Saluditos, Ale Slip, Karen Imelda, Paulina Jala, Jennifer Martínez, Luzana Ramírez, Dania Liz, Katita Enríquez, Trala Catalán, Andrea Zurita, Marisol Félix, Nathalie Cita García, Caro Reyes, Daniela Gómez, Fernando Stetsito y a Katia Díaz. A todos ustedes muchísimas gracias por ver mi canal y tú que me estás siguiendo te mando dos estantes con mucha baba y mucho brillo labial. Hola, corejitas ocho, ¿cómo están? Yo soy Mico y estoy muy contenta de grabarles un nuevo video. Hoy vamos a ver este maquillaje muy lindo que te va a sacar de cualquiera. Y espero que te guste. Seguramente piensas que estoy loca haciendo estas caras, pero es para el video. No. Voy a comenzar mezclando mi base con un poco de crema y un poco de iluminador. Voy a aplicar un corrector de Bisú y este es el tono número ocho. En la zona de mis ojeras a toquecitos, tipo triángulo, así. Voy a finalizar ligeramente con unos polvos mate. Voy a aplicar un blush apeladito. Voy a aplicar un blush apeladito. ¿Pompitas? Es que están aquí unas bolitas. Yo creo que estoy muy cachetona. Voy a tomar una sombrita azul y este es número sesenta y ocho, maya de Bisú. Bisú, Bisú, Bisú. Lo voy a aplicar también en la parte de aquí abajo. Con un delineador líquido voy a tomar este negro que es de Javivé y voy a delinear de la siguiente manera. Toda la parte superior. Aquí voy a sacar una colita en la esquina. Y ahora sí. De aquí de la mitad voy a ir directo a la punta de la colita. Así. Ya relleno el huequito que me quedó. Con un lápiz café vamos a pintar... Oh, mi espejito. Toda la parte inferior. Nada más de la mitad de mi ojito hacia acá. Enchínanos las pestañas. Bien chinitas las condenadas. Bien chinitas. Las pestañas, digo las pestañas. Miren, me macho el dedo. Vamos a aplicar rímel. Las capas que tú quieras, gustes y mandes. Yo siempre aplico como mil. Como mil capas de rímel. Me encanta el rímel. Y ahora un labial. Tengo este de Be Apple. By Apple. Y me lo voy a poner en la poquita. Ay, mira este viejito, viejito. Mira. Mira este viejito. Mira. Vamos a usar uno, ¿va? Este. Color canita. ¿Ya? ¿Verdad que sí, copito? Mira. ¿Verdad? Mira, es de que la calice de la barra. ¡Ya quedé! Siempre hago así, ¿verdad, Nayeli? Sí. ¿Qué hago cuando me ves comiendo, Nayeli? Así le hago. Es de la guacina. Es que perdí mi cepillo. Hay que cepillarse, hay que cepillarse el cabello con los dedos. Pues sí. Con los dedos. Pues si le pilla el cepillo, con los dedos. Hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por quedarte conmigo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Y no te olvides de suscribir para más videos. Yo tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y te voy a dejar las direcciones en la caja de descripción del video. Ahí también te voy a dejar páginas de opción para que vayas cariño y adoptes a tu baby. Adopta, no compre. Yo soy Miku y nos vemos en el siguiente video. Bye.